Hola amigos, qué rico estar con ustedes hoy porque vamos a hablar de cosas no malucas sino que les quiero enseñar que no vamos a hacer errores con el cultivo de las plantas. Hoy nos vamos a dedicar a cacleyas, otros serán de otro género, pero hoy vamos a hablar de los cinco errores más comunes que las personas cometen en el manejo de las cacleyas. Eso es con el fin de que aprendamos, con el fin de que si tenemos esos errores, corrijámoslos y empecemos a aprender cada vez más de cómo manejar nuestras plantas. En los cinco errores en cacleyas voy a empezar por el primero, el momento ideal de la siembra. El momento ideal de la siembra en cacleyas, permítame, yo me muevo aquí un poquito. Aquí tenemos una cacleya que el momento ideal de sembrar una cacleya, y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, es de que una cacleya se debe resembrar solamente y únicamente cuando las raíces nuevas del último brote están naciendo. Únicamente eso. No me importa si la planta tiene un brote grande, un brote pequeño o un brote grande. A mí eso no me, yo nunca me miro, nunca me fijo en la planta, yo me fijo únicamente es de que estén naciendo raíces nuevas. Entonces esta planta tiene dos crecimientos, este es uno y aquí voy a agarrar el otro. Aquí están los dos crecimientos de la planta, o sea está brotando por acá y por acá. Y obviamente vemos, no sé si vale la pena que se las acerque, que aquí estamos viendo cómo están naciendo esas raíces nuevas de este brote. Y de este otro, si nos fijamos bien, aquí se ven las raíces nuevas. ¿Se alcanzan a ver? Están más metidas, por eso es más difícil de verlas, pero vamos a quitar, y aquí estamos viendo la raíz nueva. Correcto. Entonces esta planta, esta es una planta que se llama One Wanding Song por Catleya Interglosa. Listo. En todo caso, esta, esta Catleya es el momento ideal de la siembra. Uno de los errores más comunes que tienen las personas cuando siembran Catleyas, es que las siembran cuando hay un brote nuevo. Y a mí el brote nuevo no me sirve para nada, porque si no tienes raíces nuevas, ese brote nuevo no va a tener la fuerza y la grandeza de crecer bien. Porque cuando tú siembras una Catleya sin raíces nuevas y la resiembras o la partes o lo que sea, y sin raíces nuevas, la planta no va a crecer bien. La planta se van a empezar a deshidratar todas las hojas y se van a volver fofas y ajadas las hojas. Porque una de las cosas importantes en el momento de la resiembra es que se deben cortar todas las raíces. Vamos a arrancar esta planta para mostrarles a ustedes, porque este es el momento ideal. Entonces, yo quiero arrancar esta planta de pronto para que vean cómo debe quedar esta planta sembrada en un nuevo pote. ¿Listo? Para que vean que ese es el momento ideal. Entonces, yo voy a cortar esta planta. Normalmente, esta planta la voy a cortar con tres pseudobulbos. Uno, dos, tres pseudobulbos. Para que veamos cómo van a quedar esas raíces listas para ser sembradas. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero enseñar es eso. Nunca vamos a resembrar o arrancar una planta si no tiene raíces nuevas. Eso es fundamental. ¿Listo? Porque ya van a ver que yo le voy a quitar todas las raíces viejas. Entonces, si yo le quito las raíces viejas, porque ya no van a servir para nada. Porque yo esas raíces, cuando las arranque, ya van a ser inservibles las raíces viejas. Entonces, si yo le arranco la planta sin raíces nuevas y le dejo las raíces viejas, esa planta se te va a morir o no te va a prosperar o no va a servir para nada. Entonces, eso es uno de los factores importantes. En el momento de resembrar, tienen que haber raíces nuevas. Entonces, vamos a arrancar esta planta para que vean cómo queda y ahí ese es el momento ideal de la siembra. Entonces, yo voy a desinfectar primero la tijera, que otro día hablaremos de cuáles son los equipos ideales para el cultivo de las orquídeas, que es fundamental que tengamos unas herramientas adecuadas. Entonces, vamos a empezar por el momento ideal de la resiembra. Ya tengo la tijera, ya está roja. Entonces, ahí estoy garantizando que estoy matando todos los virus que hayan en la tijera. Y aquí, vean que sale humito para garantizar de que mi herramienta ya quedó totalmente esterilizada. Entonces, vamos a cortar este. Yo no voy a cortar toda la planta porque este es el único pseudovulbo o el único crecimiento que van a empezar a salir las raíces para afuera. Este no, van a crecer hacia adentro. Entonces, no lo voy a cortar. Entonces, primera condición, que eso es una ñapa de un error adicional. Nunca partir una planta mínimo hay que dejar tres pseudovulbos. ¿Por qué tres pseudovulbos? Porque estos tres pseudovulbos nos van a garantizar que el nuevo brote que vaya a salir tenga la suficiente cantidad de reservas para el crecimiento nuevo. Hay personas que cortan cada pseudovulbo. Eso es malísimo porque la planta se va a trazar muchísimo y no vamos a tener floraciones hasta dentro de dos o tres años. En cambio, si yo la corto al tercer pseudovulbo, pues la planta no va a sufrir para nada porque estas raíces nuevas se van a meter dentro de un sustrato ideal y ahí vamos a poder, ese brote va a poder crecer y desarrollarse perfecto y en ese crecimiento vamos a volver a tener una flor. ¿Listo? Entonces, vamos a cortarla al tercer pseudovulbo. Entonces, yo primero les voy a mostrar dónde va a enterrar la tijera y aquí estamos viendo que hay tres pseudovulbos divididos, salidos. ¿Correcto? ¿Se está viendo bien? Perfecto. Entonces, ahora vamos a proceder a cortarla. Ya la separé. Entonces, ahora vamos a cortar todas las raíces para poderla sacar de dónde estaba. Se cortan todas las raíces de ese crecimiento. Ya vamos a poder arrancarla. Pues no vaya a creer que esto, qué pesar que yo le estoy dañando la mata, nada. Mira, miren que solamente quedó con las raíces. Vamos a esperar que venga el baldecito para que cortemos, para que no botemos esta basura que está todo bonito aquí, para que no botemos la basura al suelo. Vamos a ponerla mientras tanto acá. Cortamos todas las raíces que no nos gusten. Todas las raíces que no estén bien. Ya está. Aquí hay otra raíz que no me gusta. Esta que está viejita. Esta otra raíz que está viejita también la cortamos. Aquí ya está. Vemos la planta que quedó con todas las raíces nuevas. ¿Se ve perfecto? Una vez la planta está con las raíces nuevas, ya vamos a desinfectar el corte. Bien desinfectado. Para que la planta, así garanticemos que no le va a entrar ninguna enfermedad. Este es el método en que se deben cortar las plantas para en el momento ideal, con raíces nuevas. Ya después viene otro curso u otro video para enseñar cómo se debe sembrar. ¿Listo? Pero ese o lo hacemos de una vez. Hagámoslo de una vez. Entonces, traigamos sustrato, por favor, para sembrar esta catleya. Ahora, vamos a hablar del segundo error fatal en catleyas. Es sembrarla a la profundidad ideal. ¿Listo? Entonces, vamos a aprovechar este corte que acabamos de hacer, este frente que acabamos de hacer, y vamos a sembrarlo de una forma ideal. ¿Listo? Entonces, primero que todo, la voy a sembrar en una matera 12, ya que es un tamaño ideal, que es fundamental el tipo de matera que vamos a sembrar. ¿Por qué? Porque muchas personas le gustaría sembrarlas en materas más grandes. Porque entre más grande la planta va a crecer más, y va a comer más, y se va a desarrollar más, y realmente eso es un error garrafal. Les cuento que cuando yo empecé con el cultivo de las orquídeas, que yo creo que hace como 17 o 18 años ya, yo tengo flores, yo tengo flores de exportación. Entonces, a mí me ha gustado mucho el campo, y yo decía, las plantas necesitan muy buen suelo, muy buena comodidad dentro de la tierra, para que crezcan bastante. Entonces, cuando yo me vine y empecé a trabajar con orquídeas, empecé a sembrarlas en potes muy grandes. Ese es el tercer error, pero lo estoy juntando todo para que ustedes caigan en cuenta. Cuando uno siembra en potes muy grandes, ¿qué es lo que pasa? La planta va a quedar nadando, va a quedar nadando en todo ese sustrato. Y como hay tanto sustrato para tan poquitas raíces, pues la planta nunca se va a secar ese sustrato, entonces se va a podrir. Entonces, uno de los, aquí, la primera, cortar ideal con raíces. Segundo, en una matera que sea ideal para la planta. ¿Y qué es ideal? Que tenga un crecimiento por ahí de tres dedos. Mire, que tenga por ahí tres dedos de distancia para que la planta se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque estas plantas cada vez van a ir creciendo así. Entonces, si yo la siembro en este, mire que tengo hasta cuatro y cinco dedos y todavía me sobra espacio. Entonces, es una matera demasiado grande. Máximo que nos quepan tres dedos. Con tres dedos es ideal. ¿Listo? Entonces, esta matera está ideal para ser sembrada. La segunda que yo les estoy hablando es de que no esté muy enterrada en el momento de la siembra. Es importante en el momento de la siembra que quede tapada hasta aquí, que les estoy señalando, hasta aquí. O sea, que quede a esta altura. Que se quede viendo esta estructura que se llama el rizoma. ¿Cuál es la función de este rizoma? La función del rizoma es unir o pegar todos los pseudovulvos que están unidos al rizoma. ¿Listo? Esta catleya se nota que cada crecimiento tiene de rizoma más o menos unos tres a cuatro centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada brote nuevo que esté naciendo van a nacer, se va a desplazar tres o cuatro centímetros. Entonces, si yo tengo tres dedos, eso es más o menos cuatro centímetros, quiere decir que en esta materita seguramente va a vivir dos años. ¿Listo? Entonces, ¿yo para qué más de dos años teniendo una planta, sabiendo que yo la tengo que repotear cada dos años? ¿Listo? Entonces, ¿yo para qué voy a gastar un sustrato de materias más grandes sabiendo que a los dos años la voy a cambiar? Entonces, también voy a botar sustrato. No solamente es peligroso para que se pudra en la planta, sino porque vas a botar medio de siembra. ¿Listo? La planta tiene un frente que es este. O sea, aquí van a hacer el nuevo brote porque es donde están las raíces nuevas. Y la parte de atrás, esta es la espalda. La espalda debe estar sembrada siempre al borde del rin de la matera. Porque si la siembras al revés, donde quede el frente, mirando al borde del rin de la matera, pues esa planta se va a salir inmediatamente y va a crecer hacia afuera. Entonces, pongamos las raíces o donde está creciendo en la mitad de la matera para que ahí se desarrollen bien las raíces. ¿Listo? Entonces, aquí hay una cantidad de errores solamente en la siembra que son fundamentales. Que quiero que me hagan mucho caso en ese sentido. Porque si me lo hacen bien, vamos a tener plantas espectacularmente bien. Entonces, aquí vamos a hablar de otro error que se comete mucho. Entonces, solamente en la siembra de esta planta les voy a dar los cinco errores. En la siembra, en solo en la siembra, los cinco errores garrafales que pueden suceder en la siembra de catelejas. Entonces, vamos, el tutor. Las personas deben siempre sembrar catelejas con tutores, con alambres. ¿Para qué? Para que en el momento que siembre la planta esté bien agarrada. Porque si no está bien agarrada, se va a aflojar. Y acuerde que hay un dicho por ahí, orquídea suelta, orquídea muerta. Entonces, ¿qué hace la gente cuando no tiene tutores? Pues como no tiene tutores y la tiene que sembrar a esta profundidad, seguramente la va a tener que sembrar hasta por acá para que la orquídea no se mueva. Y ese es el error más grande. Si tapan de sustrato alto y no aquí, como les estoy diciendo, esto va a estar tapado con suelo. Y al estar tapado con suelo, pues obviamente se va a podrir. Es como tener una camisa hasta acá. Pues nos va a dar hongos en el cuello de no haber ventilación en el cuello. Entonces, tenemos que bajarla hasta acá. Esta es recomendación única para cartleyas. Otras especies después les iré contando el paso a paso. Listo. Entonces, vamos a sembrar esta planta y vamos a ver la cantidad de errores que se pueden cometer. Entonces, lo primero cuando vamos a sembrar cartleyas es primero que pone el tutor. El tutor tiene aquí, ya tiene ya tiene unos envueltos para que la misma alambre forme un clip y esté bien pegada a la materia. Entonces, que eso es otra clase que debíamos dar es cómo hacer estos tutores para que la planta esté bien agarrada. Aquí ya quedó bien agarrada el tutor de la materia. Listo. Entonces, vamos siempre que vamos a amarrar una cartleya, la vamos a amarrar, hacer dos doble amarres, dos amarres. Es fundamental eso. Uno, ya les voy a enseñar. Vamos a coger otro y ya. Aquí tenemos este alambre, este alambre que yo uso, es un alambre que se usa para amarrar los panes. Las bolsas de los panes vienen con estos alambres, que es un alambrito como protegido o como envuelto en plástico. Entonces, ya sabemos que lo vamos a amarrar de la parte baja y de la parte alta. Entonces, este alambre que está más chiquito, de la parte alta que el se vuelve es como más pequeño, y de la parte de abajo vamos a ponerle uno más larguito. Si quieren, lo pueden apretar un poquito con el alicate. Y ya aquí tenemos los dos alambres de donde vamos a sostener la planta. Esta planta se va a sembrar prácticamente primero sin sustrato, pero que quede de una vez agarrada. ¿Está claro? ¿Se ve bien? Está bien agarrada. Listo. Ahora vamos a coger la planta de nuevo. Acuerde que ya está desinfectada y vamos a poner la planta a la altura a la altura que yo quiero. Este está muy chiquito. Vamos a poner uno más grandecito y más bien cortamos porque no podemos pecar por amarraos. Y vamos a poner un alambre aquí más grandecito. Quitemos este. y vamos a poner este más grandecito y lo vamos a amarrar bien con el alicate para que quede más amarrado que encomienda para Urabá. Así digo yo. Urabá es un pueblo de Colombia que está al norte que es la zona bananera de Colombia y entonces siempre que uno va a esos pueblos pues obviamente los buses van totalmente llenos de carga y entonces uno amarra muy bien lo que va a llevar. Listo. Entonces aquí ya está. Entonces vamos a ponerlo entonces de forma que quede mirando las raíces nuevas hacia el centro de la materia y vamos a amarrar los cuatro los tres pseudobulbos vamos a amarrarlos bien de la planta. Se puede apretar un poquito no pasa absolutamente nada porque esos pseudobulbos no van a crecer más. Listo. Y este lo vamos a amarrar no me caben todos amarremos dos no sé si están viendo bien ya la planta mire que ya está totalmente amarrada mire está totalmente fina donde yo la quiero sembrar mire que ya está totalmente amarrada entonces si queremos podemos cortar estas punticas para que no se vean feas vamos a cortar esto y ya tenemos la planta totalmente organizada listo entonces otro tips errores siempre que debe estar bien amarrada que no se vaya a mover ahora simplemente vamos a echar el sustrato vamos a ponerlo aquí que eso es otro de los errores las catleyas son epífitas las catleyas viven en los árboles y hay muchas personas que siembran con tierra o con suelo las orquídeas no pueden sembrarse con tierra porque ellas son de los árboles y en los árboles no hay tierra listo entonces nosotros tenemos es una mezcla de cáscara de pino y de piedra caliza por ejemplo miren las que les quiero mostrar a este que no se me vaya a caer de aquí entonces cáscara de pino esta es cáscara de pino y piedra caliza porque la piedra a mí me gusta la piedra para que pese la matera para que después no se me caiga fácilmente miren que yo sin sembrar esta miren miren que si la tengo aquí se nos cae fácilmente listo entonces con la piedra caliza me va a dar fuerza y debe ser un sustrato grueso listo ¿por qué? porque la catella tiene unos sedulvos grandes y unas raíces gruesas entonces el sustrato debe ser igual de grueso entonces yo voy a llenar hasta que se quede viendo el rizoma eso es lo más importante que les quiero enseñar ya que tengo este sustrato arreglado tengo que poner el sustrato con mucho juicio sin tocar las raíces sin tocar las raíces con mucho cuidado aquí casi que poniendo los sustratos con cuidado para que esas raíces no les vaya a pasar nada y aquí un poquito también por acá veo que ya no se cae la matera ¿por qué? porque ya la piedra ya me está pesando y entonces ya esta planta ya me quedó perfectamente bien sembrada aquí tengo una planta de catella perfectamente bien sembrada listo les voy a dar otro tip otro error yo uso un abono que se llama osmocote obviamente yo lo tengo aquí re envasado que es un abono de lenta liberación el osmocote donde se debe poner porque si se pone encima es un error garrafal echar el abono el osmocote encima debe quedar enterrado por lo menos un centímetro entonces y donde se debe poner en el rin de la planta aquí estoy poniendo una cucharadita pequeña y lo pongo por el borde de la planta por el borde de la matera bien pegado a la matera enterrado por lo menos un centímetro entonces yo quitamos un poquito el sustrato y ponemos el osmocote por el borde así que me queda y volvemos a cerrar el osmocote para que no se vaya a humedecer entonces yo ya muevo aquí para que no quede ni un osmocote por encima porque el osmocote por encima no trabaja bien vamos a tapar un poquito más para que no se vea y ya esta planta quedó perfecta bien sembrada entonces aquí ya quedó sembrada la planta y voy a recordar los unos tips que hicimos en el momento de la siembra de esta catrella primero uno sembrar únicamente cuando hayan brotes raíces nuevas no brotes raíces nuevas uno dos mínimo que hayan tres pseudobulvos cada vez que partamos para que la planta no le pase nada no se quede sin reservas y para que ese brote nuevo cuando nazca tenga buenas raíces vamos en dos tres que se quede a una profundidad que se quede viendo el rizoma tres muy importante eso cuatro que quede súper bien amarrada que quede una planta muy bien amarrada porque orquídea muerta es suelta es orquídea muerta cinco que tengamos un sustrato grueso de granometría gruesa para que la planta quede respirando nunca tierra seis que el abono quede enterrado el osmocote quede enterrado en el borde del rin de la planta porque si queda arriba no trabaja bien y pueden ocurrir unos problemas grandísimos de bacteria si el osmocote queda arriba ¿por qué? porque cuando voy a remojar remojo y ese granito brinca y queda pegado a las raíces o al nuevo brote y lo puede matar estos son uno de los cinco tips que aquí en solo siembra pueden ocasionar o ocurrir en catleyas bueno amigos espero que te haya gustado este video espero que hayas aprendido los cinco tips en el momento de la siembra que se hace en catleyas que no vas a cometer esos errores para que tengas una planta excepcionalmente sembrada y así se te desarrolle y se te propague y se te y te florezca espectacularmente si te gustó dale like a este video compártelo con tus amigos diles que estás aprendiendo en alma del bosque porque nuestra misión y pasión es aumentar el amor por las orquídeas en el mundo y que todo el mundo le florezca sus plantas porque esa es nuestra razón de ser verlos a ustedes felices con orquídeas florecidas hermosas hasta luego